Colombia, potencia mundial de la vida y de la paz, tiene a las personas en el centro de la búsqueda del bienestar y la prosperidad que todos anhelamos. Hemos desarrollado una política exterior que promueve precisamente la vida en todas sus expresiones. Vamos a desarrollar, a llevar a cabo aquí, a finales del mes de octubre, la conferencia de las partes del convenio de biodiversidad. Y les invitamos a todos a participar en ese evento que promueve la vida. También promuevemos la paz en todas sus expresiones. Nosotros no hablamos de guerra, sino de paz, en lo nacional y en lo internacional. E igualmente la democracia y la profundización de esa democracia en un marco de inclusión y de justicia social. Esta paz no significa la ausencia de conflicto, de esa paz que nosotros hablamos. Significa la igualdad de género, el acceso universal a la salud, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos. Y significa una vejez digna. Acabamos de, se acaba de aprobar una reforma pensional que le da pensión a todos nuestros viejitos y viejitas, yo estoy cerca ya, que en el sistema anterior no lo merecían, no lo recibían. Y esa es una gran reforma, que sé que el viceministro Urrego estuvo muy trabajando en esa reforma también. Por eso merecen una pensión y una vejez digna. Y la garantía de los derechos de las poblaciones tradicionalmente excluidas. Hay unos valores centrales que están en riesgo. Porque cada vez vemos con mayor articulación y capacidad de incidencia a los movimientos antiderechos. Este, el gobierno de Colombia, es un gobierno que promueve los derechos. Y en eso nadie puede equivocarse. Estos son, y nos enfrentamos a movimientos regresivos que nos quieren llevar 20 años atrás. Y por eso, hoy más que nunca, tenemos que defender los objetivos y el programa de acción del CAIRO y el consenso de Montevideo, que precisamente plantean como un deber colectivo defender esos derechos. En un mundo donde la guerra entre los pueblos y contra la naturaleza pone cada vez más en riesgo nuestro destino, la historia de los 80, la década perdida, está tocando nuevamente las puertas de la región. Pero aún así, esta es una región en paz, donde no tenemos guerras entre naciones, pero sí una enorme violencia que tenemos que disminuir. Y estamos en una verdadera crisis del desarrollo de la región, porque los viejos paradigmas ya no nos sirven, ya no funcionan. Necesitamos nuevos paradigmas y discusiones y conversaciones como estas nos dan luces para encontrar y aplicar esos nuevos paradigmas. Y América Latina y el Caribe, así como son una región de paz y le muestran el camino al mundo, tienen una historia de resiliencia, de innovación y de renovación. Y ese es el mayor activo de nuestra región. Por eso esta agenda es tan importante. Yo espero que esta reunión, y estoy seguro, nos sirva de oportunidad para reflexionar sobre nuestros desafíos, para renovar el compromiso con los ideales del Cairo y de Montevideo, pero en un nuevo contexto, en un nuevo paradigma, que es el que nosotros promovemos desde el gobierno del cambio en Colombia. El futuro es tarea de todas y de todos. Por eso celebro que la sociedad civil, los pueblos, las comunidades, estén aquí presentes, y he sido informado que son la mayoría en esta discusión. Eso es supremamente importante. Y se nota así porque se ve en el reflejo del color del auditorio. Nosotros siempre miramos eso cuando vamos a los auditorios. Y eso ya da un indicador. Este es un buen indicador. Aprovechemos este espacio para generar soluciones conjuntas. Lleguemos a acuerdos. Porque tenemos muchas amenazas frente a la agenda de derechos. Tenemos que articularnos y encontrar al menos los cinco puntos más importantes comunes por los cuales tenemos que luchar. Deseando unos días de trabajo fructífero, tengo el honor de declarar inaugurada la quinta reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo en América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Gracias. Gracias.